Estamos realizando una jornada pedagógica con el fin de concientizar a la comunidad para recuperar la movilidad del uso de las normas de tránsito, del mal parqueo, de semaforización y tener los papeles en regla. Mi responsabilidad como conductor sería mantener los papeles al día en regla, así como me lo exige la ley o el tránsito, de que yo respete los peatones también, que no solamente las calles son para mí, sino para todos los ciudadanos que caminan las calles de Quintó. Lo primero que debe tener un conductor es portar el casco y respetar las normas de tránsito, es tener su licencia de conducción, portar su seguro vigente y respetar los peatones obviamente. También hay que tener en cuenta los límites de velocidad a la hora de transitar en la calle y respetar los semáforos. Si respetamos las normas de tránsito, evitamos muchos accidentes en las vías, no conducir embriagados. Las bucetas no parquean a recoger los pasajeros donde es, sino que se parquean en los semáforos. Entonces por eso es que hay tanto trancón aquí. Y principalmente manejar, respetar al peatón en sus sitios, que por lo menos como la tercera con 26, cuarta con 26, que es donde el peatón, todo el mundo tiene que respetarlo, nosotros como motociclistas. Vamos a recuperar a Quito y lo vamos a hacer si cada uno ponemos de nuestra parte, si nos concientizamos, si tenemos cultura, identidad, sentido de pertenencia, de parquear donde debemos parquear. La idea es cumplir con la normatividad jurídica que ya existe y así recuperaremos a Quito.